CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Vamos a caminar con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Arroba Red Democrática, arroba Jonathan Prendas, arroba Francisco Prendas para poder extender el mensaje que se va a dar el día de hoy. Y siempre buscando que los costarricenses, todos los que habitamos este hermoso país, 50.100 kilómetros cuadrados de bendición que nos está dando Dios siempre todos los días, podamos hacerlo mejor cada día. Recuerde que si hacemos todo lo propio para poder construir la mejor versión de Costa Rica, nuestros hijos y nuestros nietos van a poder disfrutar de un país igual o mejor del que nosotros recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. Esa es la convicción con la cual estamos trabajando y el día de hoy no es la excepción y por eso damos la bienvenida de una vez y para poder aprovechar todo el tiempo posible a nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos Sáenz. Es el vicerrector de la Universidad para la Paz, le damos la muy cordial bienvenida a la Casa de Red Democrática, don Juan, bienvenido. Tiene el micrófono ahora sí. Bienvenido a la Casa de Red Democrática. Buenos días, Jonathan, un placer saludarlos. ¿Cómo ha estado todo por ahí? ¿Cómo va la universidad? Pues muy bien, trabajando mucho, con muchas actividades permanentemente y pues trabajando mucho en un momento que parece que se necesita más paz que en otros momentos recientes de la vida global. Precisamente, esa es una de las motivaciones, don Juan, para poder conversar con ustedes. Lo que usted está diciendo es, a ver, se puede replicar sin problema en cualquier parte del mundo, difícilmente vamos a poder encontrar un país que tenga plenitud de acciones de paz, de tranquilidad, de todo lo que se necesita para una vida, una convivencia tranquila. Y por eso, las directrices, las luces, la luz larga que nos puede aportar la Universidad para la Paz, que es una institución académica, ya nos va a contar usted más allá, más en detalle, pero de carácter internacional, puede ser de mucha importancia en esos tiempos de tanta violencia. Y qué decir en Costa Rica, que llevamos lamentablemente cifras récord en homicidios y en agresividad en muchas áreas de la sociedad, don Juan. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes en la universidad, lo que está pasando en este momento a nivel internacional? Bueno, como tú bien presentabas, la Universidad para la Paz es una institución internacional creada por la Organización de las Naciones Unidas a solicitud de Costa Rica hace 43 años, con el propósito de formar capital humano, crear personas capacitadas en el área de la paz a nivel global. Tenemos 43 años de fundado, eso fue una idea, una propuesta que llevó a la Asamblea General el presidente Rodrigo Carazo, y desde hace 43 años venimos trabajando en esa área. Los primeros 20 años de la vida de la universidad, es decir, la década de los 80 y los 90, estuvimos dedicados fundamentalmente al proceso de paz regional en Centroamérica, dándole apoyo al proceso centroamericano, y a partir del inicio de este milenio, el secretario general de la OEA, Kofi Annan, decidió cambiarle el enfoque a la universidad, de que no fuera estrictamente regional, sino que fuera de carácter global. Entonces comenzamos a dar clases en inglés, comenzamos a trabajar en África, y hoy por hoy somos una institución que tiene 12 sedes alrededor del mundo, damos clases en 5 campuses, en América, en África, en Asia, en Europa, y constantemente tenemos aproximadamente 500 alumnos estudiando permanentemente en todas las áreas relativas a la paz. Así que la visión que tiene la universidad es una visión global, pero sin duda con un sello costarricense, porque aquí en Costa Rica está ubicada la rectoría, y aquí es que es la sede principal de la universidad. Respecto a cómo vemos las cosas, pues con mucha preocupación, porque lamentablemente las cosas que estamos viendo ahora no son ni sorpresas ni nuevas. Son cosas que veníamos viendo y que la universidad había venido señalando desde hace algunos años. Ha habido, como tú decías, ha habido una creciente dificultad en la forma como nos relacionamos. La polarización a nivel global en las sociedades, en las familias, ha venido creciendo de manera importante, y esto va a tener un reflejo en la vida internacional. Entonces, por eso la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ahora el conflicto entre Hamas y el Estado de Israel no son sorpresas. Los veníamos esperando, no sabíamos ni dónde ni cuánto iban a pasar, pero sin duda no es algo nuevo ni sorpresivo para lo que venimos viviendo. El que no sea sorpresivo, pues también nos da tiempo de poder alistar algún tipo de formación y de generar ese proceso de, a ver, me pueden entender, evangelización del mensaje de la paz. En los tiempos previos a estos conflictos, ¿cuál es la sensación que ustedes tienen en la universidad de la empatía con el mensaje de la paz que existía a nivel internacional? ¿Era empático? ¿Era algo que se daba por hecho? ¿Cómo se manejaba ese tema? Mira, el mensaje de paz siempre ha estado ahí, la gente siempre quiere paz. Eso es algo que no hay duda. La gente está muy cercana al mensaje de paz. Todo el mundo quiere paz, pero nadie está dispuesto a pagar el precio de la paz. Exacto. Entonces, no sé, que somos una entidad que por su creación necesita autofinanciarse para ser independiente en su mensaje. Siempre vemos esa necesidad. Todo el mundo está muy de acuerdo en el tema de paz, pero comprar paz es muy difícil. Porque requiere una aproximación holística, requiere una aproximación muy compleja, donde en este momento el principal elemento, que es la comunicación entre las personas, cómo nos formamos nuestro criterio, está en un momento nuevo, en una situación muy peligrosa. Porque es que la forma como aprendemos la información, la forma como nos formamos nuestro criterio actualmente, ha cambiado radicalmente. Yo no voy a atacar a las redes sociales, ni mucho menos, porque ellas no son los culpables. Es como nos hemos ido polarizando, porque el mensaje se ha ido fragmentando y es un tema que tiene que ver con los periódicos, tiene que ver con las radios, tiene que ver con muchas cosas, porque es que ya la gente no compra el periódico para informarse. La gente ve la televisión, ve una red social, ve algo, y va teniendo pedazos fragmentados de la realidad. Entonces, formarse un criterio es muy difícil, porque la gente se forma el criterio desde su visión o desde la visión que se aproxima. Yo siempre hago en las conferencias, en las conversaciones acá en Costa Rica, el mismo ejemplo. Los sapricistas no siguen a los liguistas en las redes sociales. ¿Por qué voy a seguir yo un liguista? O sea, ¿qué sentido tiene para mí seguir un liguista si yo soy sapricista? Bueno, evidentemente eso se está reproduciendo a todo nivel. Y eso yo creo que es una parte importante del problema. Juan Carlos, ese ejemplo cala porque es totalmente real. Y cuando estamos hablando del impacto de las redes sociales, la desinformación es muy amplia y la elección de donde se informa la gente permea tanto que genera esas conductas inducidas de incertidumbre, de malestar, de polarización que a veces ni existe. Es simplemente inventado por alguien y ni siquiera es apegado a la realidad. Esa conducta social, que no dudo que esté en muchas partes del mundo, en muchos países, ¿cómo se puede enfrentar? Porque ya la gente, por el diario de vivir y por la operación Arroz y Frijoles, no saca el tiempo para tener un mapa completo, sino como bien lo decías, solo una pincelada, una pequeña parte de la hoja es la que veo, que es la que me interesa, ni siquiera es la que me sirve, sino la que me interesa en el momento. Mira, ese es el tema que más estamos estudiando en la universidad. Tenemos una maestría dedicada a medios de comunicación y construcción de paz y es un tema que no tiene una respuesta única. Ayer, por ejemplo, en la universidad celebramos el Día Internacional de la Persecución o contra la persecución de los crímenes contra los periodistas y teníamos periodistas de varias instituciones costarricenses, de varios periódicos costarricenses, pero también de periodistas que están asilados, que están refugiados acá en Costa Rica, de la región y diferentes instituciones del mundo. Y alguien decía que, yo soy un gran defensor de la prensa escrita, y hablábamos que tú agarras un periódico y tú, en dos minutos, tú abres el periódico, ojeas todo y tienes una panorámica global, y uno de los comunicadores decía que aproximadamente, decía, no importa cuán pequeña hubiera sido la zona en Costa Rica, siempre encontrabas la Nación, la Teja, allí puesta, y iba pasando de mano en mano. El mismo periódico lo leían 14, 15, 20 personas. Entonces, pensar que de un periódico lo leía una persona no es verdad, porque el periódico, esa era su función, pasarse de mano en mano. Hoy por hoy no tenemos ese instrumento. La gente ve una pantallita en su teléfono, no es común que la gente lea los PDFs de los periódicos, los que estamos metidos en el tema, leemos los PDFs y los escrutamos y tal, pero no es lo común, la gente se aproxima. Entonces, ¿cómo reconstruir esa forma de aprender la comunicación? Es muy difícil, para no hablar de los problemas que tienen esa comunicación fragmentada y lo que tú le estás transmitiendo a ese pequeño aparato, a ese celular, a ese teléfono, y que eso va llenando montones de algoritmos y te va llevando a medios, te va llevando a otros temas, el algoritmo te lleva a lo que supuestamente te gusta a ti, pero a su vez un gran cerebro detrás se va apropiando de esa información para venderla, para influirte, para manejarte. Entonces, es un gran, gran problema. Y ese gran problema es generador de lo que se puede llamar una teoría del caos. El desinterés de la gente, la premura de la gente por operación de arroz y frijoles y la desinformación en redes sociales y no en medios donde puedan alimentarse mejor el panorama completo, pues hace un cóctel que puede llegar a ser muy peligroso no solo en la generación de opinión de las personas en edad económicamente activa, sino en lo que se les está enseñando a las nuevas generaciones. Correcto, correcto. Y eso te explica lo difícil que es formar opinión informada de la gente y lo rápido que la gente toma un bando y se radicaliza con el bando. Vamos desde el trompismo en los Estados Unidos, por poner un ejemplo local, pero el tema de Rusia y Ucrania o el tema de Israel y Hamas. Fíjate que en el caso de Israel y Hamas estamos teniendo violencia anti-judía y anti-árabe, anti-musulmán en todas partes del mundo de una manera inusitada. Bueno, la gente peleaba y sí, eso ha sido tradicional en muchas medidas, pero que en muchas partes del mundo estemos teniendo crímenes de odio relacionados con un conflicto que ni siquiera la gente lo entiende que está pasando y que es muy difícil incluso discutirlo sobre qué es lo que estamos hablando, te está dando unas claves de que el trabajo que hay que hacer es profundo y muy, muy grave, pero además urgente. Juan Carlos, cuando ustedes hacen el trabajo del campo, reciben a los estudiantes de todo el mundo, ya sea en esta sede o en cualquier otra, cuando se les pregunta si pueden definir PAS, ¿la gente tiene una idea clara, homogénea de qué es PAS? ¿O la sensación de lo que han aprendido es un mapa tan amplio, un ángulo de visión tan amplio de que no se puede ni siquiera empezar por lo más básico que es la definición de PAS? Fíjate que se dan las dos cosas al mismo tiempo y tienen que ver con la definición de uno de los estudiosos más importantes en temas de conflicto, que es el profesor Galton y la definición de dos tipos de PAS, que es la PAS como ausencia de conflicto, y una PAS más global y más sustentable. Todos están de acuerdo en que ese es un tipo de PAS, la PAS como ausencia de conflicto, y de que todos rápidamente se ponen de acuerdo, pero esa otra PAS, esa PAS sustentable, esa PAS que se necesita construir en el tiempo y mantener, es muy difícil. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando llegan nuestros alumnos de África, nuestros alumnos de Asia, cuando llegan alumnos de muchas partes de los Estados Unidos y llegan a donde está ubicada la universidad, en el Rodro de Mora, en el Cantón de Mora, la gente inmediatamente siente una gran paz. Y es una gran contradicción como los extranjeros, en el cual me cuento, llegan a un país que uno entiende que es un país sin ejército, donde la relación con la policía es una relación única en el mundo, porque es una relación de una policía de ciudadanos con sus ciudadanos, donde no hay conflictos en términos que se puedan comparar con los conflictos globales. Esa gran paz que se respira contrasta con lo que dicen los y las costarricenses, que se sienten sumidos en una gran conflictividad, que se sienten sumidos en un incremento del crimen, que se sienten en una inseguridad. Entonces, claro, hay un proceso allí donde a veces es difícil cuando se le hace la inducción a los alumnos decirles, mire, sí, pero, sí, pero tienen que entender, y es parte del proceso de enseñanza para que ellos sean personas que sean capaces de construir paz en otra parte, poder distinguir las buenas prácticas, pero también de los problemas que hay en cada país. Entonces, sí, es una gran labor el buscar construir esa definición de paz, especialmente aquí en Costa Rica. ¿Cuáles son los tres elementos claves para un verdadero concepto y entender de paz, Juan Carlos? Mira, yo creo que la idea de paz como ausencia de conflictos es clave. Tú no puedes construir una paz si hay conflictos. Esa paz dentro de los conflictos es muy difícil. El segundo tiene que haber diálogo en el proceso de construcción de diálogo y ese diálogo te tiene que producir una agenda común, una agenda de tránsito, una hoja de ruta para transitar. ¿Por qué es tan importante este tema de la hoja de ruta? Porque la paz no es un fin en sí mismo. O sea, nunca vas a llegar a la paz, porque la paz al final es utópica como idea. ¿Cuánta paz necesitas para ser feliz? ¿Cuánta paz necesitas para llegar a esa paz absoluta? No la hay. Entonces, lo decía y lo tenemos en una de las placas de la universidad, en un monumento a Mahatma Gandhi, que decía, la paz es el camino. Tú vas construyendo y las sociedades van requiriendo más y más y más en ese camino. Por eso es tan importante esa hoja de ruta en el tiempo. ¿Consensuar opiniones es tan difícil, Juan Carlos? Es muy difícil. Ha sido tradicionalmente muy difícil, pero ahora, como hablábamos por el tema del diálogo, las redes sociales, es mucho más difícil. Uno podría pensar que es más fácil, porque ahora hay más información, hay más comunicación, hay más transparencia, pero la construcción de ese consenso es mucho más difícil porque ahora eso que llaman las teorías conspirativas, nadie cree en lo que se le dice. No importa lo que tú le digas, nadie lo cree. Tú estás hablando en el salón de clase y para comenzar, el papel del maestro, el papel del profesor en la clase ya no es igual que antes. Antes la última palabra la tenía el profesor. Ahora la última palabra la tiene el teléfono, la tienen las redes sociales, y tú le puedes decir a la gente, pero es que eso que está ahí está equivocado. Dice, bueno, no. O lo que es peor, que cuando tú le das un libro a un estudiante y le dices, mire, este es el libro fundamental en la materia, y lo voltea y dice, pero este libro fue publicado hace 10 años. Esto no tiene sentido. Dice, sí, pero es que los grandes libros en las materias no se publican cada 15 días, se publican cada cierto tiempo, pero se ha hecho tan inmediata la información que ellos están acostumbrados a que un post de una red social sale hoy y ya para la tarde es un periódico de ayer. Ya eso no tiene sentido. Entonces, claro, construir el consenso sobre la inmediatez es muy difícil. El tema de la inteligencia artificial vino a empujar mucho más el tema de la problemática de la construcción de la paz, porque al final cuento lo que estás diciendo y la última palabra o el conocimiento del profesor, la última palabra o el conocimiento del libro cambia por el Chargett Press, por ejemplo. Correcto. Y una cosa es la inteligencia para resolver temas y otra cosa es el criterio o el raciocinio que solo tenemos los humanos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de resolver muy rápido temas y acumular información, pero no tiene criterio sobre algo que es bueno o malo. Entonces, es un elemento que ha venido aún más a complejizar las relaciones. ¿La normalización de los crímenes de odio y de la violencia le está ganando el pulso a nivel internacional a la normalización de la paz? Mira, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque la normalización es la consecuencia de que nos vamos acostumbrando. O sea, viene pasando y pasa una vez y pasa otra y ya nadie sorprende. Ya nadie sorprende lo que pasa porque es uno más, uno más dentro de esa línea. Y sí, yo creo que la paz va a terminar siendo más sorpresa que lo que son los crímenes en el mundo contemporáneo. ¿Qué podemos hacer como países, como sociedades y qué puede hacer la universidad? ¿Cuál es la semilla que siembra la universidad para que eso no suceda, para que sea al revés y que la paz sea la regla, la constante y la excepción sea lo contrario? Mira, educación, 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 educación para la paz como primer tema y a partir de ahí ayudar a construir ese elemento de construcción de paz a través de todo lo que lo compone. Primero, una comunicación no violenta. A veces no nos damos cuenta que cuando nos comunicamos podemos ser muy violentos y si la comunicación es violenta va a ser muy difícil que el resultado no lo sea. Entonces, es un tema que yo, que yo suelo aquí que insisto como extranjero que tiene ya algunos años es muy particular la forma como uno se relaciona con un costarricense hablando o con un costarricense manejando un carro. Son dos realidades completamente distintas. Cuando un costarricense se pone detrás de un volante es otro ser humano, es otro ser humano con una forma distinta de actuar que es muy raro, es muy particular y que además lo defienden y dicen no, no, yo no le doy paso a la gente por tal cosa o si yo tengo la, yo voy a pasar pero si usted es incapaz de decir eso mismo en su vida diaria, o sea, usted eso no lo hace en su vida diaria. Entonces, yo creo que es mucha educación mucha educación, mucha educación y tienes que comenzar por formar a los maestros porque es muy difícil los maestros se sienten atacados en el salón de clase porque no pueden manejar esos volúmenes de información y es muy difícil y entonces, claro, en vez de entender a el celular o la computadora como un aliado, lo ven como su enemigo y no diga, no vea, no haga es imposible que no use Chatwiki es imposible que no use Wikipedia es imposible que no lo use ¿cómo construir una pedagogía que incorpore eso al proceso académico? al proceso pedagógico yo creo que es el gran reto actual y ese gran reto está permeado por falta de financiamiento en los gobiernos para sembrar en educación veamos Costa Rica lo que antes en los 90s era el trapito dominguear ahorita tenemos y enfrentamos serios problemas para hacer una educación pues a la altura de la realidad actual y eso nos genera la necesidad de complementar desde las casas ¿ustedes creen en la universidad que las familias en medio de todo el barullo que hay por el día a día pueden complementar deben complementar y cuál es esa línea de complemento a la educación formal en las nuevas generaciones? Sí, primero con lo que decías los recursos a la educación por ejemplo la universidad bien mermada los apoyos que recibía de algunos gobiernos y de algunas entidades globales desde que estalló la guerra porque para los gobiernos europeos por ejemplo tuvieron que cortar el dinero en cooperación y pasarlo para la guerra para apoyar a Ucrania eso en primer lugar pero además es tan grave y ahí me desvío un poquito Jonathan en Europa por ejemplo bajó el interés en estudiar paz porque para los jóvenes porque en Europa se percibe la paz como una como aceptarle el juego a Putin y a Rusia entonces ya la gente no quería estudiar paz o no quiere estudiar paz porque lo ven como una claudicación entonces es un tema muy grave y muy profundo lo que tú señalas de la educación en la casa es el gran reto pero ¿cómo lo logras? cuando la niñera electrónica es profundamente eficiente donde el papá la mamá están trabajando todo el día necesitan un mínimo de tiempo y le das la niñera electrónica a cualquier y tú vas hoy por hoy es súper común tú vas a cualquier lugar y están los papás y los niños todos viendo el electrónico y nadie habla entonces ahí es muy difícil construir construir ciudadanía construir construir discursos comunes y es disciplina disciplina como siempre lo ha habido cada generación tiene unos retos y yo creo que es el reto de esta generación es construir esa institucionalidad familiar poniendo a un lado no quitándolo porque es imposible pero dándole un espacio a las redes sociales a los videojuegos a los aparatos electrónicos para poder construir construir familia el tema como bien lo decís es apagar lo electrónico y encender la relación familiar cuáles serían los las motivaciones correctas para que los padres vean la necesidad de que la niñera electrónica como bien señalas sea apagada porque ahorita lo más normal es que la gente encuentre en eso el salvavidas y el oxígeno para poder terminar el día pero tiene que existir un contrapeso para poder generar ese cambio de timón cuál debería ser viendo los padres a los hijos esa motivación para buscar esos espacios de interrelación y educación si fíjate que la construcción de familia lo que requiere es tiempo lo que requiere es inversión de tiempo y como tú como tú lo decías Jonathan la operación frijoles y arroz tiene a todo el mundo corriendo y moviéndose en unas percepciones de que necesita hacer cosas y hacerlo menos pero ese tiempo de calidad ese tiempo de salir a jugar bola de salir a mejenguear de salir a hacer cosas juntos en la familia y dejar un lado la niñez electrónica te va dando todas las cosas el comportamiento en la cancha de deporte te va llevando cosas en el comportamiento y compartir en familia elementos es la base de la construcción de la paz puede parecer una sobresimplificación de la realidad pero no lo es porque es que los aparatos están diseñados para que uno se quede pegado a ellos ellos te van dando dopamina cerebral te van dando cosas que te gustan uno no tarda nada en un post de twitter de instagram de tiktok si no te gusta lo cambias y llega algo que te alea las luces los movimientos lo que sea que te guste te gusta deporte te gusta la moda te gusta lo que sea te lo va a dar y quieres más y más y es imposible construir comunicación al interior de la familia entonces tiene que haber como una claridad sobre todo de los padres del padre de la madre quien dirige el hogar en lo importante de apagar eso o incluso si no lo puedes apagar dirigirlo a un criterio común vamos a ver una película todos juntos vamos a ver un juego de fútbol todos juntos vamos a hacer la actividad y que todo el mundo deje el celular a un lado porque es muy difícil porque hoy por hoy llegamos a la locura esa de que la gente ve la televisión y el celular al mismo tiempo están haciendo las dos cosas y no se comunica entonces vamos a volver a esa comunicación efectiva de calidad entre las personas no, no solo eso Juan Carlos conozco gente que por el trabajo tiene dos teléfonos y está revisando un teléfono en la red social lo apaga abre el otro teléfono y sigue viendo la misma red social que acaba de cerrar solo tiene el otro teléfono es muy difícil lo que estamos viviendo en el tema mucho, mucho, mucho y yo creo que la pandemia nos exacerbó este tema nos llevó a esto y por eso yo creo que es importante hacer un poco un alto en el camino y decir bueno para dónde es que lo quiero llevar y sobre todo medir las consecuencias de lo que eso está dando porque porque las tasas de insatisfacción en los jóvenes las tasas de suicidio en los jóvenes están subiendo y eso es un tema que está relacionado separarlo es no querer ver la realidad se sienten las nuevas generaciones identificadas con la sociedad en la cual están viviendo es decir el tema de sentirse parte pacífica de una sociedad que está construida bajo estructuras de violencia o de mayor confrontación es posible que se puedan sentir integrados o más bien al contrario estamos viviendo una sociedad disociada mira esa pregunta si se tiene que responder país por país en el contexto latinoamericano varía bastante con la experiencia que tenemos con los jóvenes costarricenses en general los jóvenes costarricenses se sienten muy apegados a su sociedad yo creo que se sienten entienden los desafíos que hay entienden los graves problemas que están enfrentando pero el proyecto nacional costarricense yo creo que sigue siendo vigente la gente abraza ese proyecto nacional y además la gente se siente reafirmado por la cantidad de turistas que llegan por el respeto que hay al proyecto histórico de Costa Rica todos reconocen los problemas que hay coyunturales en este momento en materia de seguridad en materia de narcotráfico pero yo creo que el proyecto está allí en otras sociedades latinoamericanas varía radicalmente el tema el tema colombiano llama mucho la atención porque Colombia viene buscando un proyecto nacional en el que todos se acerquen y no logra atraer al voto joven por el contrario va de un lado para otro la elección del presidente Petro fue una respuesta una abrumadorísima apoyo para la elección pero al año siguiente cuando hay elecciones regionales pierde mucho el apoyo países con crisis democráticas como Nicaragua y Venezuela por ejemplo la juventud ha abandonado el país completo porque no se siente reflejado en esa sociedad entonces ahí podríamos ir viendo porque sí es un elemento que varía de país a país pero lo que sí es claro es que los jóvenes no quieren repetir los errores de sus padres el trabajo como un elemento clave ya no es lo que era la gente quiere tiempo de calidad para construir su vida personal para su proyecto personal para su familia cosa que sí como tendencia global es nueva ¿tienen la idea clara cuál es la ruta? para nada ni la quieren tener además ni la quieren tener yo creo que están muy satisfechos en no tenerla yo creo que el tener el tener el estar claro de que no hay una idea de para dónde se llega sino lo que no se quiere hacer hay más un rechazo de lo que hay en muchas cosas por construir otras pero también con grandes problemas porque es que volvemos a las redes sociales el tema de los likes el tema de esa reafirmación en que si algo tiene un respaldo en las redes sociales es correcto que está creando mucho ruido para la gente joven pero creo que en general lo están construyendo Juan Carlos la Universidad para la Paz ya la describías con un cobijo y una sombrilla internacional de las Naciones Unidas con sedes en varias partes del mundo ¿cuáles son las carreras que imparte la universidad de dónde vienen más el apetito de aprender de formar parte de la institución contanos un poco cómo es el entramado de la institución Universidad para la Paz la Universidad para la Paz es una escuela de posgrado es una escuela de posgrado por lo tanto nosotros damos maestrías y doctorado está el proyecto de abrir una carrera a nivel de bachillerato a nivel de licenciatura porque creemos que es una necesidad global ya fue aprobado en nuestro plan de desarrollo global pero fue antes de la pandemia y no hemos podido encontrar el espacio entonces está ahí pero en este momento somos una escuela una escuela de posgrado una escuela de posgrado que tiene 25 posgrados diferentes 25 posgrados en todas las áreas relacionadas con la paz son tres grandes ejes en los que trabajamos el eje de estudios de paz y conflicto donde se estudia paz y conflicto desde el punto de vista internacional género y construcción de paz educación para la paz y medios de comunicación y paz luego el otro gran departamento es el departamento de derecho internacional que se ve derecho internacional y resolución de conflictos derecho internacional de los derechos humanos derecho internacional y diplomacia como temas generales para el para para el área de derecho el que es el departamento más popular el departamento con más con mayor cantidad de estudiantes es el departamento de ambiente y desarrollo los programas por cierto del departamento de ambiente y desarrollo fueron los primeros programas acreditados por SINAES en Costa Rica en materia de posgrado fuimos el primer posgrado acreditado en Costa Rica ahí se ve hay un hay un posgrado general que tiene que ver con administración de recursos naturales con especialización en cambio climático sistemas de seguridad alimentarios agua desarrollo responsable es decir hay muchas muchos en esas áreas que tienen que ver con la la administración ambiental ecología y paz que al estar ubicada la universidad para la paz en lo que fue la donación del gobierno de Costa Rica de 300 hectáreas del último bosque primario del valle central hace 40 años es el entorno perfecto para estudiar para estudiar ambientes porque estamos rodeados de un bosque primario que cuidamos como un parque nacional que la universidad siente la responsabilidad de cuidarlo y luego tenemos programas más generales también en paz pero que es un programa que se llama resolución de conflictos paz y desarrollo que trata de abarcar todo el elemento el elemento de género el elemento ambiental el elemento de estudios de conflictos y los derechos humanos que es un programa bastante popular en Costa Rica ¿qué tan apetecido es esa oferta por el estudiantado costarricense? mira el número de costarricenses que tenemos es muy bajo no es en primer no es ni no está entre los primeros 10 del número de nacionalidades que tenemos los más populares suelen ser Estados Unidos Canadá Japón los países donde donde hay mayor número yo no sé si es que no hemos podido llevarnos este mensaje claramente dentro de Costa Rica no sé si es que hay una percepción dentro del valle central que estamos muy lejos como en una esquina y la gente irse a estudiar para allá nos aleja entonces los programas intensivos que son donde están la mayoría de los estudiantes no han sido tan no han tenido tanta buena receptividad por eso tuvimos que desarrollar un programa adaptado a Costa Rica que en general que se adapta a América Latina porque es que en general los profesionales en América Latina estudiamos nuestro posgrado mientras trabajamos o sea uno se paga uno se paga el posgrado mientras trabaja entonces lo hicimos en un formato ejecutivo que dura el doble de tiempo dura en vez de un año dos años y damos clases online y los días sábados en el campus de la universidad entonces eso eso sí ha sido mucho más cercano para los y las costarricenses ¿y cuál de todos los énfasis o ejes es el más apetecido? en el de resolución de conflictos paz y desarrollo y el de derechos humanos yo diría que el de derechos humanos yo diría que el de derechos humanos es el más el más apetecido sobre todo porque ese programa en particular lo lanzamos en 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 asociación con el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica entonces eso le dio una entrada importante a el grupo de abogados de la mano del colegio de abogados yo creo que ese es el más el más apetecido en Costa Rica ya sé Juan Carlos porque a ver lo que ustedes enseñan debería ser casi que conocimiento general del estudiantado de las nuevas generaciones que se están formando ¿cuál es el camino que ustedes ven para acercarse más a los jóvenes en el colegio que sepan que está esa opción a los profesionales jóvenes y en general a los colegios profesionales para que puedan ver una alternativa de formación con la universidad para la paz porque considero y desde épocas universitarias lo he visto es quizá la número uno en en muchas áreas directa y complementariamente a la formación de las personas correcto fíjate que la asamblea legislativa de Costa Rica aprobó hace algunos años la obligatoriedad de que haya programas de educación para la paz en todos los en a todos los niveles e incluso la ley que lo aprueba le pide al ministerio de educación de educación pública que le solicite ayuda al gobierno a la universidad para la paz para poder desarrollar esos programas eso hasta ahora estamos todavía trabajando para que eso se pueda dar entonces yo creo que hay un espacio allí de trabajo importante común de poderlo llevar de manera más técnica yo por lo que he visto en los programas de formación en los programas de educación en Costa Rica hay los elementos básicos para eso yo creo que la formación está allí lo que creo que hay que profundizarla pero lleguemos otra vez al tema al tema del paradigma actual formar para la paz ¿quién quiere formarse para la paz ahorita? fíjate que Jonathan yo tengo una anécdota que siempre recuerdo que es cuando en una de las cuando se hace un proceso de acreditación de que Pinaes va y examina pues ellos examinan toda la documentación examinan todo lo formal y se buscan profesores de otros países para que ellos evalúen lo que se da y entonces ellos entre ese grupo de evaluadores neutrales por decirlo de alguna manera y el equipo del Pinaes dan su su veredicto y uno de estos expertos internacionales me decía ¿pero por qué ustedes rechazan tan poca gente? ustedes apenas rechazan un porcentaje mínimo todo el que todo el que aplica a la universidad para paz ustedes lo aceptan y yo le decía en la sociedad que estamos viviendo donde lo importante es tener poder tener dinero un joven que quiere estudiar paz tú lo que tienes es que abrirle los brazos decirle vengase vengase siéntese aquí o sea usted es la persona que necesito ¿cómo le voy a cerrar yo la puerta a alguien que sabe que está entrando al servicio público que sabe que no se va a ser rico con el servicio público que es el servicio a los otros a los demás eso eso tenemos tenemos que regresar tenemos que volver a eso de lo que significa el servicio público el servicio de los otros que tiene mucho que ver con la carrera política tiene mucho que ver con muchas cosas de que la gente no lo ha habido como ese novi siempre contra el servicio público que la gente no lo entiende y que yo creo que hay que retomarlo hay que volver a eso a la importancia del servicio público del servicio de los otros de construcción de paz en la sociedad yo creo que eso es parte de eso de lo que hay que volver a sembrar y no simplemente la acumulación de tener un carro caro de ver qué hago de acumular cosas yo creo que ese es uno de los grandes retos como sociedad globalmente que tenemos Juan Carlos ¿cuáles son los objetivos que tienen ustedes con los muchachos que forman? ¿se gradúan? ¿y cuál es el anhelo y la visión que tiene la universidad de ese recurso humano? mira para nosotros lo básico es que la persona se forme una mentalidad crítica y un criterio personal sobre los conflictos nosotros cuando los alumnos llegan lo primero que hacemos es darles un curso intensivo de análisis de conflicto ¿cómo se analiza un conflicto? ¿qué es un conflicto? para que ellos puedan tener las herramientas luego para poder efectivamente entrar a trabajar en la construcción de la paz porque si tú no tienes la capacidad de analizar el conflicto no vas a poder entonces yo creo que eso es un elemento crítico nosotros para nada somos una entidad que busca usando el verbo que tú usabas en buen sentido evangelizar a nadie con Naciones Unidas por el contrario somos una entidad dentro del sistema pero que queremos ser independientes nuestra misión es ser independientes incluso el presidente honorario de la universidad es el secretario general de la ONU sea quien sea en este momento es el secretario general Antonio Guterres pero hay un sentido crítico entonces ¿qué queremos transmitir? yo creo que de alguna manera se da a dónde van a trabajar nuestros graduados fíjate que un 25% casi que se divide en cuatro cuartos cuatro grandes grupos un 25% se va a trabajar a la ONU o a organismos internacionales porque bueno sin duda la universidad les permite esa exposición ese network para poder irse a trabajar fuera otro 25% se va a trabajar a gobiernos se va a trabajar a sus gobiernos volvemos a lo que es el tema del servicio público un 25% se va a trabajar a organizaciones no gubernamentales de base se va a trabajar con las comunidades se va a trabajar al nivel micro porque es una de las formas de construir paz más reconocida más efectiva de trabajar a nivel de comunidad ese es ese es uno de los temas y nosotros lo reivindicamos mucho y el último cuarto se divide en iniciativas privadas academia y y y y negocios pero es es lo mínimo entre academia y negocios son lo que menos que 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 graduamos en la universidad la paz es rentable ¿entendos? viendo esa división del pastel la paz la formación en paz es rentable la paz es rentable la democracia es rentable fíjate que nosotros tuvimos un evento para celebrar el día internacional de la prensa en nueva york en a comienzos de año y tuvimos representantes de las grandes de las grandes corporaciones en temas de de tecnología y el la representante de microsoft decía que a ellos les va mejor en países democráticos que en países no democráticos entonces uno tiene la ilusión de que de que los gobiernos no democráticos o donde no hay paz uno puede vender más y no no definitivamente la democracia y la paz son un buen negocio porque hay plenitud de 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 acciones de las personas no es simplemente la idea de 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 acumulación como decimos sino una sociedad donde los conflictos son menores donde hay una mayor participación de las de las personas y en general hay un mayor desarrollo de 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 cada uno de los de los miembros de esa sociedad y yo creo que eso es un buen negocio la democracia está en peligro en estos momentos en la coyuntura actual hablamos latinoamericana si sin duda yo creo que si no está en peligro está bajo ataque está bajo ataque y muy importante y está bajo ataque porque porque rompimos el consenso de lo que era la democracia con las situaciones que estamos viviendo ahora son impensables en lo que fue la construcción de de la paz en centroamérica cuando cuando costa rica tuvo un papel clave en lo que fue el 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 proceso de esquipulas y la construcción de la paz era clave el tema de lo que se cómo construir esa esa paz no aceptando dictaduras militares no aceptando lo que no era lo que no era democracia hoy por hoy hemos empezado nos hemos quedado como en el en el vacío de esa de 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 la democracia como un acto electoral sin entender si es o no efectivamente una democracia yo creo que ahí es donde está el verdadero problema que nos estamos quedando en 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 lo vacío de la democracia y no entendiendo lo que son los valores de la democracia y ahí es donde está el peligro que estamos viendo porque no hay consenso en la región a no aceptar lo que no es democracia que ese es el gran problema que tenemos hacia dónde va la la sociedad latinoamericana si no cambiamos el rumbo cuál es el el inevitable destino mira estamos más perdidos que nunca yo creo que este momento no si la si los 80 fueron la década perdida los 90 estamos en una época donde donde cada quien está jalando para su lado no hay espacio para construir un proyecto común no hay diálogo no hay no hay no hay no hay espacios para construir nada en lo común y resulta que las cosas malas nos están uniendo el el narcotráfico nos está uniendo uno Ecuador que es un país en calma un país que es una sociedad de una gran calma hoy por hoy parece la parece la Colombia de los años 80 México por otro lado pero además el fenómeno del movimiento de personas la trata de personas el movimiento de personas incontroladas que está pasando y que acá en Costa Rica lo vemos pero ese ese viaducto humano que comienza en algún lugar de Sudamérica y sigue hacia los Estados Unidos nos está uniendo y no hay la conciencia latinoamericana de vamos a hacer algo nadie 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 logra construir una respuesta común es un problema que nos vemos a todos porque es que los que transitan al final son todos los habitantes del continente y se van sumando a medida que suben entonces nos está uniendo lo malo y lo bueno el poder hacer cosas juntos no aparece no hay los liderazgos que puedan aglutinar que puedan sentar a la mesa a la gente Juan Carlos esos detonantes como el flujo migratorio como el narcotráfico de verdad nos está uniendo salve un caso en el tapón del Darien y es Vox Populi en todos los medios y todo el mundo cerraga las vestiduras pasan los asesinatos por causa de la droga en Costa Rica y todo el mundo habla ¿somos conscientes de esa unión negativa de los factores sociales actuales o simplemente es parte de la fuerza de la corriente que nos está llevando por habernos desconectado de los valores democráticos? yo creo que no hay conciencia de que es un problema regional la gente no lo percibe nos hemos perdido tanto en ese discurso regional que la gente no entiende que es un problema global no entienden que al no haber respuestas coordinadas nos estamos hundiendo todos juntos no hay esa conciencia de una respuesta global para nada para nada yo creo que eso es muy importante lograr y insisto no tenemos los liderazgos que aglutinen no hay ese llamado de sentarse a la mesa porque cada vez que algún líder llama al resto del continente cada uno está viendo la agenda particular de ese gobierno y no se quiere tomar la foto con esa agenda de ese gobierno entonces eso nos ha llevado a fragmentarnos aún más y a no tener respuestas entonces claro se le pide a la ONU se le pide a los organismos internacionales que resuelvan lo que está pasando pero cómo van a resolver las cosas si no hay una conciencia regional de qué es lo que hay que hacer para no hablar de las conciencias globales de los grandes temas quedémonos en la región migración y narcotráfico si no sabemos lo que queremos hacer nosotros mismos con ellos es imposible que un organismo venga a imponerlo así como un hada madrina y diga a ustedes se les va a solucionar el problema eso no va a pasar finalmente para ir terminando el programa el día de hoy Juan Carlos primero agradecerte de tu agenda que hayas podido atender a Red Democrática micrófono para todo el país ¿cuál es el punto de quiebra Juan Carlos que puede tener la realidad latinoamericana la realidad costarricense de lo que está pasando y que nos puede hacer una terapia de choque y volver a la realidad poner los pies en la tierra otra vez mira es muy difícil porque cada sociedad está tocando sus propios mínimos lo que hablábamos del caso de Ecuador lo que hablábamos del asesinato de candidatos cada país está teniendo su propio punto de quiebra pero como lo hablábamos al principio Jonathan no hay ese espacio de encuentro para construir un diálogo no lo reconocemos no somos capaces de darnos cuenta que ese fue el punto de quiebra y la realidad nos supera al año y cosas que antes pensábamos por ejemplo hablábamos de Ecuador pero en Costa Rica el tema del sicariato es algo que que a la sociedad costarricense la tiene la tiene paralizada sabe que está pasando sabe que está ahí pero eso es una eso no es un problema en sí mismo eso es la expresión de un problema mucho más profundo de lo que está pasando en la región entonces al no tener esa visión de conjunto tenemos esos shocks y no estamos pudiendo ser efectivos como sociedad en una respuesta en el tiempo a veces hay reacciones se hacen operativos se hacen movimientos cosas muy rápidas pero no hay capacidad de construir soluciones duraderas y ese es el gran problema entonces estamos trabajando en el corto plazo y no en el largo plazo correcto y eso es un problema a nivel general de construcción de ideas y las nuevas generaciones por lo tanto y con razón se están desconectando de lo que está pasando correcto correcto adelante no 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 por favor no que más bien ya estaba para despedir el programa no sé si tienes algún mensaje final de lo que hemos estado conversando invitar a todos los profesionales y estudiantes a volver a ver a la universidad para la paz es una institución que marca la diferencia que siempre la ha marcado y que lo que busca es formar en la antítesis del barullo que se está pasando a nivel internacional de mi parte de parte de Red Democrática vuelvan a ver a la universidad toquen la puerta exploren y fórmense en cómo hacer la paz la paz duradera la paz de verdad Juan Carlos muchísimas gracias muchísimas gracias Jonathan por la oportunidad y la universidad y en lo personal estamos a la orden muchísimas gracias gracias a todos que han estado en sintonía de este programa en unos minutos va a estar siendo colocado en el canal de YouTube el próximo lunes más información de 10 a 11 de la mañana 89.1 Red Democrática hasta la próxima si Dios así lo permite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!